En este pueblo castellano de Brahojos, con la fe de sus mayores, los aldeanos conservan y transmiten de generación en generación el tributo que es baile y ofrenda al niño Dios, al cual todos van a rendir homenaje y pleitesía en la vieja iglesia. Esta danza en el interior del templo está llena de emoción y de autenticidad. Todos los que la ejecutan son verdaderos pastores. He aquí tres generaciones reunidas en los bancos de la iglesia. Se inclinan ante el altar con la humilde reverencia de los pastores bíblicos. De los montes han bajado para ver y adorar la imagen del niño que vino a redimirles. La luz clara y bella, la luz clara y bella. Hacen el ofrecimiento del cordero y besan los pies del divino infante en señal de sumisión y fervorosa piedad. En su palabra se lo haga. La luz clara y bella, la luz clara y bella. Y la luz clara y bella, la luz clara y bella. Y allí los pastores te besan los pies, te besas los pies con el nacimiento del río de Dios a ver que le conceso a Dios y el timón las armas se llenan de fórmula las armas se llenan de fórmula así es de sencilla y conmovedora la ofrenda castellana del nacimiento del redentor